Con el tren solar creo que le da realmente, es uno de nuestros, hoy es el atractivo más importante que tiene en la provincia de Jujol. ¿Han podido analizar cómo está funcionando la demanda que está teniendo? Porque arrancó en un momento de temporada, cerca de los meses de junio, julio, pero hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa luego de que estamos en el intervalo de las temporadas de invierno y las de verano, donde por ahí cae un poco la demanda? ¿Han evaluado cómo está funcionando? Bueno, lo que respecta a la venta siempre tiene que ver también con un trabajo que hay que hacer con la articulación también de las empresas turísticas que tienen la provincia de Jujuy. Nosotros hemos hecho hace, creo que hace tres semanas más o menos, hicimos uno de los viajes con una delegación de Palpalá, que además también hay actividades y programas que tienen como objetivo justamente hacer que los mismos jujeños conozcan, ¿no? Lo que es el tren solar. Y en general se ve un movimiento muy interesante. Como todo proyecto nuevo siempre va a tener su tiempo de instalación, pero creo que es importante que todos sintamos la importancia y el sentido de pertenencia de un producto que vende a la provincia de Jujuy al mundo, no solamente al país, sino al mundo, ¿no? ¿Se planean hacer o se han hecho algún pedido de informe acerca de estas cifras o, por ejemplo, del costo que demanda el mantenimiento mensual, trimestral de este proyecto? No, hasta el momento no. Dentro de lo que es la Comisión de Turismo y Cultura venimos justamente trabajando y creo que todos como legislador, más allá de los que no son de lo que es el bloque oficialista, entendemos que es un proyecto muy nuevo, ¿no? Es un proyecto que empieza a instalarse, un proyecto que viene trabajando además todo lo que va a ser la reactivación de los diferentes pueblos con un, por lo que hablábamos con lo que es el director, se trabaja en reuniones para justamente poder proponer otras opciones dentro de lo que implica la participación de los municipios o comisiones. Y eso creo que es lo que le va a dar un valor también distinto. Pero hasta el momento me parece que todos entendemos que es un proyecto que está arrancando, que sí tiene una gran convocatoria porque, bueno, es un atractivo, ¿no? Jujuy en sí tiene un gran potencial en paisajes y eso me parece que es de mucho valor. La semana pasada durante la sesión se aprobó una ley mediante la cual se cedieron 10 terrenos al Club Ciudad de Nieva. Por ahí un proyecto de ley polémico, de cierto modo, que ha sido cuestionado por la oposición, quienes también habían hecho un pedido de informe al respecto. Por ahí sin comprender por qué no se hizo una presentación formal, ¿no es cierto? No hubo un miembro informante dentro del recinto. ¿Ustedes han tenido contacto con este proyecto? Bueno, cada una de las acciones que se van desarrollando tiene que ver justamente siempre con trabajar la política pública de lo que tiene que ver el deporte. Y me parece que, bueno, no siempre es como se plantea, me parece que es importante siempre poder abordarlo y creemos justamente en que cada acción responde a una demanda que prima justamente la sociedad. Se cuestionaba por qué la intervención, en este caso el Poder Ejecutivo, porque el proyecto lo remite justamente con firma del gobernador Zadir, ¿por qué la intervención del Estado provincial dentro de un club que es privado? Bueno, tiene que ver con la articulación, ¿no?, del Estado, del gobierno con el privado para poder justamente afianzar lo que vamos transitando, ¿no?, fundamentalmente. ¿Se van a cumplir con estos pedidos de informe que se habían realizado por parte del Frente Izquierda? Ya está sancionada la ley.